hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de meme informática en la sección de photoshop es arte bien como han visto en el título del vídeo hoy les explico las novedades que ha añadido photoshop ahora en el mes de bueno ha sido más o menos final del mes de mayo y que son bastante interesantes para mejorar nuestro photoshop si ustedes tienen una suscripción con creative pues al haberse actualizado el photoshop pues les habrá salido de una vez esta versión creo que es la 24.5 o algo así dentro de la versión de photoshop 2023 más de 24 05 o algo así bien entonces les voy a explicar estas novedades como siempre antes de empezar con el vídeo les recuerdo el curso que tienen de photoshop 2023 desde cero en el canal y que van a poder ir aprendiendo poco a poco paso a paso de todas las herramientas todos los usos de photoshop un curso de más de 10 horas y que en la descripción del vídeo van a tener los capítulos para ir enlazando a ellos también tenemos el de 2022 y el de 2021 en un solo vídeo y un curso de illustrator 2023 por si quieren empezar en el mundo del tema de vectorizar etcétera bien pues vamos con esas opciones nuevas del photoshop bien y antes de comenzar con el vídeo de hoy les recuerdo las fabulosas ofertas que nos traen los amigos de keys fan ya saben licencias de windows y office legales de por vida y muy baratas fíjense por ejemplo uno microsoft office 2021 pro por 25 con 25 euros si necesitamos más de uno pues por ejemplo tres licencias por 57 con 25 sea muy barato e incluso cinco licencias por menos de 70 euros que prácticamente nos ahorraríamos dos también en los windows windows 10 pro por 7 con 25 actualizable a windows 11 y si no nos queremos complicar el windows 11 también por pues eso por 10 euros con 25 y luego los bandel que como ven pues tienen mezclas de windows 11 windows de office 2021 windows 10 office 2021 y programas antiguos les dejaré en las tarjetas del vídeo el vídeo que hacemos mensualmente donde explicamos todas las ofertas y cómo comprar e instalar ya saben keys fan licencias de windows y office legales muy baratas y de por vida bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues para ello vamos a abrir el photoshop que lo tengo por aquí y como ven pone photoshop 2023 pero al abrirlo ya van a ver que la versión es diferente porque ya este icono incluso ha cambiado y al haber actualizado pues ya directamente nos aparecería bien cuando abrimos photoshop lo primero que vemos es que ha cambiado alguna cosita como por ejemplo el archivo nuevo es diferente lo tendríamos aquí y este sería pues bueno el menú inicio el menú casa que tampoco es que haya cambiado excesivamente eso es lo que más ha cambiado bien voy a abrir una imagen por ejemplo está y les voy a enseñar algunas opciones la primera opción que vemos es esta barra de aquí que son las barras de tarea de tarea contextuales bien estas barras de tareas dependiendo la herramienta que tengamos puesta nos saldrá una u otra aquí tenemos por ejemplo toda la herramienta de herramienta pincel quitar etcétera si por ejemplo yo me pongo en la herramienta de añadir un texto vamos a suponer que aquí añadimos un texto pues como ven automáticamente ya la herramienta que me sale es esa barra contextual pero en este caso de de texto para modificar directamente aquí rápidamente sin tener que ir arriba yo podría venir aquí directamente puedes cambiar la letra el color etcétera etcétera sin ningún tipo de problema como ven es muy sencillo luego vamos a tener aquí estas ya serían estos tres puntitos son genéricos para todas las herramientas de perdón para todas las barras contextuales restablecer posición de la barra podríamos tener fijarla o incluso ocultarla y luego este botón ya sería para las propiedades en concreto de que estamos usando que son también las que tendríamos más menos arriba entonces como ven dependiendo lo que estemos haciendo pues él nos va a sacar una barra u otra creyendo lo que vamos más que creyendo pareciéndole lo que a nosotros más vamos a usar por ejemplo casi por defecto sale seleccionar sujeto eliminar fondo algún tipo de capa de ajuste etcétera como ven esta es la que es más común pero luego según vayamos cambiando de herramienta pues nos aparecerán otras que como ven pues puede ser bastante útil porque lo voy a tener directamente pues para yo poder usarlo sin necesidad de tener que ir a la parte de arriba o porque no tengo arriba la herramienta bien otra cosa que ha cambiado es en el tema de los degradados si yo voy en un momento aquí a los degradados cuando yo voy a hacer un degradado bueno vamos a hacer una cosa vamos a eliminar esta capa de texto y vamos a suponer que yo quiero hacer un degradado me voy a venir aquí y en básicos le voy a decir que quiero pues uno normal como puede ser este bueno saben que cual ponernos encima pues él ya nos dice este es por ejemplo de fondo a de capa primaria digamos a capa secundaria o de fondo a capa más cercana entonces si yo ahora me pongo a hacerlo verán que esto no salía antes vemos como el degradado lo hace de una vez pero con la ventaja de que yo aquí tengo una barrita con la que yo puedo decirle hasta qué zona quiero el degradado como está la hecho con los colores primario y secundario pues me sale el negro y el blanco luego aquí voy a tener también un cuadradito como ven que me va a permitir jugar con las tonalidades subirla y bajarla una vez que ya la tengo entonces esa es una opción interesante o incluso moverla en este caso la he hecho con la opción de colores primario que sería el blanco del negro perdón a color secundario o frontal y fondo como le quieran llamar si lo hago por ejemplo con uno que sea vamos a coger por ejemplo este que sería lo mismo pero a transparente bien entonces si hago a transparente como ven yo puedo usar aquí por ejemplo para darle un poco de oscuridad y entonces de esa manera yo puedo ya jugar con ellos y clico aquí puedo incluso elegir el color y entonces directamente ahí estaría como me va jugando con el color hasta que yo quiera dejar todas las opciones sin ningún tipo de problema como ven puedo poner el color que yo quiera y ir jugando con ellos entonces eso es una opción es el degradado de siempre pero con la opción de que con esta barrita o slide o como le quieran llamar pues lo puedo usar muy fácilmente bien y vamos a borrar esto y la gran herramienta la que hayan visto e igual ya anunciada es la que está aquí en el menú digamos de pincel corrector puntual etcétera y es la herramienta quitar la herramienta quitar básicamente nos va a permitir quitar algo de una imagen y él va a recomponer la imagen fácilmente por ejemplo algo tan simple como esto le digo herramienta quitar yo voy a quitar aquí a la chica entonces le voy a hacer un tamaño un poco más grande y lo que hago simplemente es pasar por todo lo que yo quiero quitar que más o menos ahí estaría suelto y espero a que lo procese y como ven pues ya nos ha hecho más o menos en lo que le estábamos diciendo he quitado perfectamente a la chica sin ningún tipo de problema y ha dejado más o menos el fondo de una manera bastante buena bastante interesante voy a abrir otra imagen aquí voy a coger por ejemplo esta en esta tenemos aquí a cuatro amigos voy a quitar a esta persona de aquí como lo hago bueno de la misma manera voy a coger un voy a coger igual un pincel un poquito más grande para hacerlo casi de una vez y simplemente así y así y suelto y espero a que lo tendríamos espero a que él más o menos detecte y lo adapte a lo que tiene más o menos alrededor en cualquier momento pues podría usar con alguna opción más pequeña o prácticamente con cualquier cosa o sea yo podría venir aquí por ejemplo vamos a quitarle un poco para hacerlo más pequeño y yo podría coger como este trocito de aquí y lo quita y aquí incluso este otro y lo quita entonces puedo quitar personas o puedo quitar cualquier elemento entonces como ven esto no estaba hasta ahora y es la que se llama la herramienta quitar y tampoco tiene mucha más opción o sea podemos jugar con el tamaño y siempre dice siempre usar presión para tamaño pues también podríamos jugar con esa opción para nosotros tenerla y sin más entonces como ven estas 45 opciones que han entrado nuevas en photoshop pues pueden ser bastante interesantes con esta nueva actualización bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo